En el recinto de ganadores, blanqueada por sus propietarios y amistades especiales del Estudio Mis Tres Hijos, la conexión ganadora, Villalobos Llanes, allí están, con los felices propietarios del ejemplar ganador, también está el agente campeón de la temporada ya por adelantado, Franklin Polanco. Ese es Reinaldo Llanes y este es Ismerio Villalobos, la conexión ganadora junto a Migo Yita. Bien, se cumplen cuatro competencias válidas para el 5 y 6, que tiene más de 13 millones de bolívares por repartir para seis aciertos. Toma de frente de la partida a velocidad normal, ahí está el tropiezo del ejemplar Blue Angel, que la hizo quedar última y el ejemplar Lucerito, que también salió con retraso. Adelante Costanera, Migo Yita segunda, Italian Music, a la izquierda de sus pantallas. En el tercer lugar, cuarta, la Tordilla, Lady Mia, a la par de la otra de pelaje gris que más oscura. El ejemplar, la modelo que está cuarta y quinta, la de chaquetilla amarilla con negro. El ejemplar Lady Mia, en el sexto lugar se movía My Queen Will, aquí restan unos 650 metros. Domina Costanera, entra en la recta final con tres de ventaja. Migo Yita en el segundo, la castiga el jinete Villalobos. Hace esfuerzos Carlos Rojas por mantener a su conducido delante. Mientras tanto, lejos para el tercero, mejoraba My Funny Queen e Italian Music trataba de regresar junto a Lady Mia. Paso a Migo Yita, en los 190 finales, Costanera quedó segunda, the best of the rest. Y tercera, My Funny Queen, rematando con cierta fuerza en los últimos metros. Y tercera, My Funny Queen, rematando con cierta fuerza en los últimos metros.